El Consejo Federal de Educación decidió que este año ningún alumno repetirá sino que se formará una unidad pedagógica que abarcará los ciclos lectivos 2020-2021 y la promoción se definirá el año próximo. Ante la suspensión de las clases presenciales como medida preventiva por la pandemia del coronavirus, los ministros de todas las provincias nacionales acordaron que si bien los aprendizajes que tuvieron lugar en 2020 serán evaluados y acreditados, no serán definitorios para pasar de grado. Así, los niños y las niñas que terminen el Jardín de Infantes cursarán el primer grado en 2021 para que ambos niveles trabajen en conjunto la planificación pedagógica. Para los alumnos del último grado del primario, la formación se extenderá hasta marzo del 2021 y la evaluación final de los aprendizajes se hará en los meses de diciembre de este año y en marzo del 2021. El Consejo Federal de Educación aprobó para este nivel que los alumnos que no alcancen los logros establecidos en la evaluación de marzo del 2021 pasarán al nivel secundario bajo la figura de promoción acompañada, lo que implica que recibirán enseñanza complementaria a lo largo del 2021. Para los estudiantes del último año del secundario, se reorganizarán los aprendizajes bajo la figura de trayecto curricular de finalización del nivel secundario 2020, el que tendrá aprobación obligatoria. En este caso, habrá evaluaciones en los meses de diciembre de este año, marzo y abril del 2021, mientras que los espacios de formación se ofrecerán como mínimo durante el mes de febrero del 2021. Respecto a cómo serán las evaluaciones o acreditaciones de saberes, el Consejo Federal de Educación determinó que podrá ser expresada en informes descriptivos y conceptuales para que cada jurisdicción decida cuándo y con qué finalidad repone el uso de escalas de calificaciones.